¡Hey! ¿Qué tal amigos y cinefilos? ¿Cómo están? Espero que les estén pasando de maravilla y bienvenidos a CINAME. Estoy aquí presente una vez más con ustedes para reaccionar al capítulo número 6 de Mamá Jaja. Sí, el anime de los norteños. Espero que en este capítulo me den algo bueno en lo que comentar. Espero que así sea. Así que ya, sin más, vamos a empezar con la reacción a este capítulo en 3, 2, 1, play. Ya esa es la tipa, ¿no? Ya ves la de cabello naranjado. ¡Uy! ¡Uy! ¡Te rechazaron! ¡Te rechazaron! ¿Y estás orando? ¡Ah! ¡Claro! 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 ¡Tiene que concentrarse en los exámenes! Defender to the Champions. Tiene razón, tiene un punto, tiene un punto. O quizás no quiere salir contigo, mía mía. Eso ya puede ser el principal motivo, ¿no? De repente la alcanzas. No, no creo que sea así, pero bueno. Después del opening, continuamos con la reacción. Una vez más acá, la antigua pareja se enfrenta. ¿Crees que me chupo el dedo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿Crees que me chupo el dedo? Esa referencia que crees. Que es un bebé. Que crees que es un imbécil. Un hombre te superó. Mentira, es broma. Es broma, por si acaso. Si es que lo subo... Si es que lo subo TikTok, es broma. Querías superarlo. Querías... Rebasarlo. Ya ves. Tranquila. Es una competencia. Porque el otro se dejó... Ya ves. O sea, le le he chupado a tres jueces. Él solo quería estudiar. Él se aprobaba, aprobaba. Y ya está. Y de todos modos... Me intervino enamorando de ti. Y si... Claro. Y si en realidad fue bueno en matemáticas... Solo para llamar su atención. Un buen detalle del tipo. Un buen detalle del tipo. Fue un buen detalle. Porque ahorita no pueden hacer nada. Nada de nada. Porque ustedes mismos lo saben. Son hermanastros. Se cagaron. Así de así. Leche. ¿Para qué o qué? Sobrado el tipo. ¿Para qué? Yo soy genio. Por favor. Y es que él no quiere superarte. ¿Que sí? ¿Que en serio van a competir? No pueden competir amigos. ¿Por qué competían? ¿Por qué competían? No, no sé. O sea... Ese es un curso amigos. Tranquilen. Tranquilen. ¿Por qué hablé como imbécil? Tranquilos. Ajá. Lo mismo pregunto. Solo un curso. Bueno, sacar buenas notas sensibles más cursos. Es lo que me hace estar donde estoy. Ah, bueno. Es que si el tipo tiene cara de que le vale, le vale verga todo. No, lindo. O sea, poco o nada le interesa al resto. Y es como que me... O sea, como personaje así no me atrae mucho. Como personaje. O sea, los diseños están bien. Diseño, diseño, me refiero a la estética también. Pero como personajes, más o menos. 94. Está bien. Solo... Solo son 6 puntos. Es como la morra, ¿no? Que saca 19. Aquí en Perú. Como la morra que saca 19 y se pone a llorar. ¿Cómo puede ser posible que no me haya sacado 20? Me haya sacado 19. Yo me saqué 14. Dios. Por favor, cálmate. Solo es una nota. La nota no te va... No... No... Como decirlo... No te define como... Como profesional o como persona. Porque quiero y porque puedo así. Se dejó ganar. Solo así ganan las mujeres. Amiga, tranquila. Si él no quiere... Eh... Sí... Eh... Cálmate, por favor. Sí, pero están peleando enfrente de la madrastra. De hecho, no, no le puedo donar. Bien, bien. Llegó la madre al rescate. Al rescate. Y sí, el único que la hace resaltar, según ella. Esa... Esa... Esa es mi legítima. Si le importan las demás, que no comiencen en mí. Bien. Bien dicho. Bien dicho. Entonces, ¿por qué te enojas? Pero amiga, si es lo más importante para ti, no jodas pues. sólo sólo se preocupa en cierta medida no agregarle que eran exes de cariño y el texto de hermano astros te tiene que cuidar no lo sé tal vez cambaré como iría la como la naga toro querida hermanita despídete de tu vida como estudiante la declara la va a estronar ella no va a ser la chica inteligente sino la chica la segunda más inteligente de la escuela chancón a mila chancón a mil el resultado de los exámenes cuántos ha sacado quiero ver un 40 no un 80 pero como siempre el hombre que es drogoma gente no se lo tomen a mal sacaste más de 90 todos los exámenes no llega el tipo no tan y hará un hirido segundo hirido primero y segundo hirido y yo me disfruto hirido y hume a te ganar o 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 querías que jugara con todo y lo está haciendo claro pues estudia más pero es que a mi amigo solo es una nota o sea chévere que eres la chancona del aula de la escuela todo bien con eso pero pero es que eso no te define como persona como estudiante y como muchas otras cosas solo son números claro que lo eres aquí van a venir la gente que te va a decir que si eres crack ya ves es que eso no te define estúpida eso no te define eso al rechazo o sea y entiendo que posiblemente llegue a pasar eso en la vida real entiendo pero a ver cálmese amigos siempre digo solo conténtate con el esfuerzo que le han metido al estudio y punto no es para tanto amiga no es para tanto en calma y más podría ser de que ya pero es que ya chévere de verdad me gusta de que quien que se dé cuenta como esperas que pueda vivir sin ti amigas son hermanastros acuérdate de eso se están tan está bonito y todo que le tengas cariño pero soy hermanastro yendo país y si se besan yo me loco yo yo me quedaré como que what no me loco en el sentido de que emocionarme si no me quedaré what the fuck no por favor escuchaste como sonó como comenzó a crujir ahí adentro ayer parece en la opinión no me acuerdo ¿Por qué? ¿Por qué ese plano? Muy Tarantino de tu parte Muy Sucio Dan Dan Schneider de tu parte Pero Luego Hay que olvidar ese plan Dejaré que me acosen contigo Pero Sí Sí, sí En vez de De ayudarlo Que te metes Con él en el barro ¿No? Dejaré que me acosen No importa ¿En serio? ¿Qué fue con estos planos? Esta es una amiga Isena Kigashira Bien ahí Bien ahí No Yo siempre Dando respuestas Respuestas Falsas Respuestas Las Respuestas no correctas Sería A ver Sería Chévere Que se enamoren Estos dos Y la otra Ya deje de pensar En el tipo Es Es Hugo Es Hugo La tipa Ahorita Ahorita Se le iba a presentar Ahorita Toma Pero la chica Creo que Ay, Yume ya se fue Ya le vale A comer Está enojada Yume Entiende Son hermanazos No pueden hacer nada Por más que quieran No puedes Es ilegal Es mi ex Mi ex Llora Mi hermana menor Si, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le daba Sorpresa Que ser una menor? Pero es que Tú quieres ser Su novia Es el problema Quieres ser Ajá O sea Si se pueden Poner celosos En el sentido De sobreprotección Pero tú tienes Celos De otra forma No de hermanos Pero, güey Pero, güey Pero, güey Oh, está siendo Atenta como hermano ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu plan? No entiendo Sí, está teniendo Un plan La desgracia Esfuerzo constanza En vial ¿Por qué siempre leo Esa hueva? Es como su lema De la escuela, ¿no? Quiere que todo el foco Atención Se le vaya a ella O sea Que el tipo Se fije en allí Nada más Ah, bueno No, o sea Distante Eso es distante Para ti Ah, dale Lo es Pero no lo es Se le salió Lo filósofo Solo sé Solo sé Solo sé que nada No sé No sé Por qué Cada rato Pueden esos planos Amigos De verdad No lo entiendo Aquí te saco Unos consejos De puta madre Sí Mucha razón Estás Estás en el nuevo Correcto Sí 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 Claro Por otra forma De ser Es complicado Yo sí Que sé Interpretarla Pueda Por qué Será Maldito Por qué Será Amigos Es que también Se pone en bandeja Para que las La tipa se enamore No O sea Es buena gente Está chévere Que sea una gente Pero el león No tomó Más galán Más Más Como que Seductor Sin ser Sin querer serlo A eso me refiero Y hasta la forma De vestir En su casa Está muy Fachera ¿Qué? ¿Y por qué Le habían Puta Una puta Si Le salieron Unos bultazos De la nada Sí Amiga Cálmate Solo Los normales Que lugar Sonatos A puta Madre Que esto No es Legal Porque Eres Cabón Porque Eres Cabón Eso No se Hace Eso No se Hace Comprensiva Sin sentido Bien Hay que hablar Las cosas Claras Muy bien Conversación De hermanos Dale ¿Por qué Lo haces? Yo también Quiero saber O sea De repente Para alejarlo O no De repente Para no esturbar O qué sé yo Dale Dile Suéltalo 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 A ver Es que yo digo Que es normal Un celos Entre hermanos Por proteger Y tal Por cuidar Pero ella No siente celos De ese tipo O sea Para uno No es más fácil O sea Entremos En confianza Más rápido Que otros Dos ¿A mí? Dale Pregúntame Porque así No eres tú Así no es tu Personalidad Así O sea Esa no es tu Esencia Por eso No le gusta Creo Y la única Que me arrepentiría De perder Ah Qué bonito Pero que este momento No es el lugar Adecuado Para decir Esas cosas Decir o pensar Esas cosas Sí Yo digo Que sí No No Yo digo Que sí Pero no En el sentido En el que Ella los tiene Más que celos Creo que es Protección O digo Es que No sé Miedo De perder El hermano O sea Hermano Hermana Bien 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 No Se hacen Compis A veces Se hacen Se hacen Carnalas Se hacen Causas Es que Es que A ella le cuesta Porque es Muy tímida Que Pues Ninguna Solo son amigos Porque dos Dos Ojalá Porque Un hombre y una mujer Pasan tiempo juntos No quiere decir Que sean Algo más Y la tipa Ni se entera De lo que está Pasando Y te imaginas Que sí Y te imaginas Que sí Hay que ser Claro No hay que Ocultar Nada No tiene Piedad Es la Segunda Vez En mi Vida Si Es O sea Jodio Esa parte De las mujeres Siendo muy jodio Si Se tienen Confianza Tal vez No lo sé Quizás No lo sé Y Qué raro Que no salió El ending O sea Si se escucha La música No No Es que Ella está Está Mea Loquita Qué Vas a Decir A ella Yo que Le iba a Decir Algo Importante Pero Está Siendo Como Que Respetuosa Teniendo buenos modales Despidiéndose Habla bien De la chica Viene un carro ¿No? Para que hagan El tren De The Boys No sé Si La Narcaya Se está Dando cuenta De algo Aquí Medio Raro Pero Algo Le pregunto Eso ¿No? Y al capítulo Le doy Un 6 de 10 Si Es una Puntación Muy baja Hasta Le pondrían 5.5 Porque Estos capítulos Los últimos capítulos No me están dejando algo a mí Yo En un inicio Esperaba encontrarme Con situaciones Problemáticas De acuerdo Al pasado Que estos dos personajes Vivieron Que si Tienen estos problemas O estos conflictos Tanto el chico Como el chico La chica Sintiéndose Lo del chico Preocupándose por ella Aunque el chico Preocupándose por ella No creo que es un problema Más la chica Lo tiene Hasta el momento Creo que la chica Es la que tiene Más problemas O más jodida La situación Ya que Aún siente Ese cariño De pareja Por el tipo Y A ver Es interesante Ver cómo se solucionan Estos Estas Situaciones Estas Circunstancias En las que se meten Nuestros protagonistas Pero es que son Mínimas Y Los personajes Tampoco es que me traigan mucho No hablo del diseño Porque el diseño Está bien chévere Está bien bonito Me hablo de los personajes Como tal Más que a todo el tipo El tipo es muy plano Es muy plano Podrá ser Bueno Podrá ser Empático Pero siento que es muy plano O sea No me transmite nada Aún así Espero que mejore Espero que Nos dé algo más En el siguiente capítulo No me refiero Al win Como Si no Me refiero a algo Que trascienda Que me Deje Y que Me haga Pensar En lo que estoy viendo O sea Pensar de manera Reflexiva No No de manera turbia La introducción De nuevos personajes Es adorable Supongo Porque es tímido O sea Los personajes tímidos Me parecen muy adorables Y hasta aquí Mi gente Con la reacción De este capítulo Si les gustó Denle su manita arriba Compártelo con tus amigos Amigos de mi cine Y también con tu ex Suscríbanse Y denle a la campanita Y ahorita Me despediré Con la frase más conocida De este y todos los videos Si eres de mi cine Y no te gusta mirar De este canal Te tienes que retirar Así que Corte De este canal